Hola, sean bienvenidos todos a mi canal Armando Sigars. Mi nombre es Armando y ¿te has preguntado cuánto tiempo se tarda en fumar un puro habano? Esa pregunta que muchos aficionados, personas que están comenzando en el mundo del puro habano, siempre se lo preguntan. Pues bien, en el video de hoy vamos a estar dándole respuesta a esa pregunta. Si quieres saber más, quédate conmigo para que no te lo pierdas. El tiempo de fumada es un factor principal a la hora de elegir un puro habano. Por eso, hay que saber elegir muy bien y no dejarnos llevar simplemente por la longitud del mismo, que, como dato, los habanos pueden llegar a tener longitudes de 23 cm o longitudes menores de los 10 cm. Teniendo en cuenta eso, en el medio de estas longitudes hay muchísimas opciones para poder elegir nuestro puro habano en el momento ideal. Algo que hay que tener en cuenta a la hora de elegir nuestros puros habanos es que los mismos van a tener diferentes tipos de longitudes y a la misma vez de diferentes tipos de grosores. Es por eso que cuando tenemos habanos de diferentes tipos, que le llamamos cepo, que es esa longitud que va a tener nuestro habano de grosor, pues podemos tener en cuenta dos factores principales. Primero, los habanos, que son de cepo fino, llamémosle cuando vimos el video de los distintos tipos de cepos de habanos, cuando lo clasificamos según las longitudes y el tipo de cepo, pero vamos a tener que estos cepos menores de 42 cm son cepos que a la hora de la fumada van a tener una combustión mayor, es decir, más rápida. Esto que significa que no porque este habano sea más largo que este habano, este va a quemar más lento que este. ¿Por qué? Porque los habanos de cepo grueso, como es el caso de este robusto, pues de cepo 50, pues van a tener una quemada más lenta. Al tener una mayor cantidad de lo que es la tipa y el capote, pues en ese caso va a ser una combustión más lenta en el tiempo. Esto que significa que no podemos solamente guiarnos por el largo del habano, sino también tendríamos que guiarnos por el grosor del habano. Hay habanos, como por ejemplo este gran corona que estuvimos viéndolo en los videos de habanos largos, que son habanos para más de dos horas de disfrute. Otro ejemplo que tengo para mostrarles a ustedes, por ejemplo, es este habano, que tiene un cepo de 55. Recordemos, los dobles figurados se van a medir por la parte más gruesa, donde va a tener el cepo del habano. Pero es un habano grueso. Al igual, por ejemplo, que este Trinidad Topes de cepo 56. En ese caso, estos habanos, a pesar de que podría parecer que por su tamaño, podrían quemar más rápido, en este caso no. Vamos a tener fumadas de una hora, cuando por ejemplo en este podríamos tener fumadas de 30 minutos o 45 minutos. Esto no quiere decir que sea ciencia exacta. Es decir, me ha pasado muchísimas veces y ahí es donde va el siguiente factor. Bueno, podemos seguir hablando de los diferentes cepos. Cepo 54, pero más largo, significa que aunque este tenga cepo 56, pero es más corto, ahí en este caso el factor vuelve a influir el de la longitud, teniendo en cuenta el tipo de cepo. ¿Por qué? Porque siguen siendo cepos gruesos, aunque este sea cepo 56, este cepo 54, con una mayor longitud, va a tener mayor tiempo de fumada. Eso son cosas que tienen que ir ustedes aprendiendo con el tiempo, también para poder tener la elección correcta de ese puro habano en el momento correcto. Ahora tenemos también los habanos que son un poco más finos, como por ejemplo los Coronas Juniors o los Petit Coronas, o habanos ya más panetelas, es decir, habanos más finos, o incluso los Short, que no son habanos, pero que son puros. Que esa es la siguiente parte, también estaré hablando de ese otro factor. Bien, tenemos el primer factor, que es la longitud del habano, el grosor del habano, para poder saber cuánto tiempo de fumada va a tener un habano. El siguiente es un factor primordial dentro de un fumador de puros, y es los tiempos de calada, es decir, los tiempos en los que le damos al habano esa absorción, y vamos a tener en cuenta que los diferentes tipos de personas, pues, le damos diferentes tipos de caladas en el tiempo, pero un fumador ya más experimentado de puros, conecta con ese puro habano, va a conectar con él, y va a saber cuándo tiene que darle la calada. Es decir, no hay un tiempo exacto, que digamos 30 segundos, 30 segundos, porque igual va a depender del grosor del habano, de la climatología, del torcido del habano. Entonces, en ese caso, no hay algo también que sea exacto, pero la diferencia está en que un habano se consume de forma tranquila, relajada. Ahí hay una parte en la que los fumadores de cigarrillo tienen una transición con ese, digamos, la costumbre de dar caladas rápidas como costumbre del fumador de cigarrillo, que cuando pasan a un puro es totalmente diferente. Casi es mejor comenzar a fumar puro sin haber fumado cigarrillos, que es mi experiencia personal, porque he visto muchas personas conversando, amigos y demás, que al ser fumadores de cigarrillo, pues, les cuesta un poco entender el concepto del puro habano, aspirando el humo a los pulmones, o haciendo caladas demasiado rápidas, porque, recordemos, esto es algo que se debe conectar con él, que se debe entender para poder disfrutarlo de forma correcta. Entonces, primer factor, como dijimos, la longitud, el cepo del habano. Otro factor es la cantidad de caladas que demos, es decir, si yo este habano, por muy grueso que sea, lo ataco con ansiedad y estoy todo el tiempo dándole caladas sin parar, por supuesto que me va a durar muchísimo menos que a un fumador más relajado, que conoce su puro, que sabe cuánto debe durar aproximadamente, que está, sobre todo, conectado para que no se le apague, para que pueda también tener ese disfrute, ¿no?, de tercios, para poder disfrutarlo de forma correcta. No sé si me han entendido, si no, cualquier duda en los comentarios también me lo pueden dejar. También, cuando estamos dando diferentes tipos de caladas a nuestros puros, es decir, que estamos haciendo la fumada, también tendemos a sobrecalentar el puro, que ese es otro factor importante que hay que tener en cuenta cuando estás fumando un puro habano. Es decir, para poder disfrutarlo correctamente, no debes sobrecalentarlo, por eso las caladas deben ser los más espaciadas posibles, solamente para que no se te apague el puro, porque si no, cambiarías en el sobrecalentamiento de los aceites esenciales internos del puro habano, vamos a calentarlo y podré provocarnos sabores amargos o sabores no deseados por ese sobrecalentamiento que vamos a tener. Pues bien, tendríamos también que tener en cuenta de que estos puros, por ejemplo, que son habanos, recordemos, tripa larga, donde todo el material viene de la región de vuelta abajo, en final del río Cuba, pero también tenemos los puros de tripa corta. Cuando elegimos un puro de tripa corta, aunque tenga las características, es decir, de cepo y longitud y demás, de un puro de tripa larga, vamos a tener en cuenta de que estos puros son mecanizados, por lo tanto, una vez o hecho totalmente a mano también, pero que la ligada interna no son hojas enteras, sino picadura. Vamos a tener que en ese caso, si va a haber una combustión más rápida, porque la picadura, recordemos, quema más rápido que una hoja que va enrollada totalmente, es decir, ahí hay una diferencia también en el tiempo de fumada. Un habano de tripa corta va a quemar más rápido que un habano de tripa larga. Es otro de los factores a tener en cuenta. Dicho esto, los tiempos de fumado pueden oxilar desde 20 minutos hasta más de dos horas y también depende mucho del factor del fumador. Es decir, un puro habano, que puede ser, por ejemplo, este, que es de, digamos, promedio 20 minutos, el Rafael González Perlas, podría llegar hasta los 30 minutos. Hay personas que para fumarse este habano sin que se les apague, teniendo una fumada muy lenta, muy relajada, pues puede durarle hasta 45 minutos, incluso algunos casi una hora, digamos 50 minutos, fumándose este habano que no tiene la longitud más larga de los 110 milímetros. Por lo tanto, en este caso, también va ese factor a influir, ¿no? Cómo cada persona actúa e interactúa con su puro habano. Dicho esto, espero que les haya servido esta pequeña demostración de diferentes tipos de vitolas para conocer un poco más de los factores que van a influir en el tiempo de fumada de un puro habano, que te ayude a elegir los mejores habanos para los momentos idóneos y así no vayas a fumarte un habano con prisas, porque no es bueno, de verdad que no, no lo aconsejo, hay que fumarse los habanos con el tiempo y por eso hay tanta variedad dentro del vitolario de habano para que siempre encuentres tu habano ideal para el momento ideal. Ya sabes, disfruta siempre de tus puros habanos preferidos y hasta la vista. Compaí.